El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Debemos orar así como oró Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. En nuestras manos está la formación de las próximas generaciones. Es enseñarles la palabra del Señor y ser un referente también, una exposición viva de que esas palabras son carne en nosotros. Me estaba recordando de aquella oportunidad donde el Señor le ordena a su pueblo cuando atravesaban el Jordán que recogieran doce piedras. Y esas doce piedras serían testimonio para las próximas generaciones. Nosotros también debemos de transmitir lo que Dios ha hecho con nosotros a otros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las próximas generaciones que abrazarán la fe en Jesucristo que nosotros hemos abrazado. Hemos hablado de la importancia de llegar con el mensaje del Señor a los niños. Y esa labor no debemos descuidarla. Quien gana un niño gana una vida. Y la Escritura nos enseña, ahí en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6, instruye al niño en su camino, educa al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Queremos a través de este espacio que Dios nos ha permitido que tomemos conciencia de que hay una responsabilidad que hoy está en nuestras manos. Y que conmovedora esa oración de Abacuc. Oh Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos. Qué grande. Debemos orar así como oró Abacuc. Porque el brazo de Dios no se ha cortado para bendecir. Y nuestro Dios no ha dejado de hacer esas grandes proezas. Esas grandes maravillas. Y en medio de estos tiempos, Dios también se glorificará. Dios, eres grande, Dios. Más ancho que el mar. Más alto que el cielo. Eres grande. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. En el programa anterior, les contamos acerca de la ventana 4.14. Un rango de edad donde hoy día se están enfocando grandes esfuerzos para llegar con el mensaje de salvación, con el Evangelio de Jesucristo. Y qué importante que abramos los ojos que los niños hoy día están amenazados en esta sociedad convulsionada. Tal cual como lo anunciara las sagradas escrituras. Una sociedad que a lo malo llama bueno y que a lo bueno llama malo. Leía una entrevista que se le hizo a la pastora Anne Graham. Un periodista le decía, ¿por qué Dios permite tantas situaciones que ocurren en el mundo? Desastres, terremotos, etc. Y la pastora Anne, sabe, tuvo una respuesta sabia. Dice, Dios está tan triste como nosotros por lo que hoy día está ocurriendo en el mundo. Pero sabe, nosotros hemos sacado a Dios de nuestra sociedad. Nosotros sacamos a Dios de las escuelas. Por ejemplo, nos hemos olvidado de Dios. La sociedad, usted lo ve. Una sociedad que comienza a dar la espalda a Dios. Y después preguntamos, bueno, ¿y dónde está Dios en toda esta situación, en todo este escenario? Y a Dios, muchas veces, se le ha dado la espalda. Tenemos una gran responsabilidad la iglesia de hoy. Y gracias a Dios por quienes hoy día están empeñados en llegar con la palabra del Señor a todo lugar. Se están haciendo esfuerzos importantes. Incluso de llegar con las escrituras en lugares donde la Biblia está prohibida. Donde tener un ejemplar de la Biblia es penado por la ley. Y arriesga penas de cárcel, por ejemplo. Donde no se pueden hacer reuniones. Ahí hay gente que se está esforzando y llevando una palabra del Señor. Como también ministerios que están evangelizando a los niños. No es casualidad que hoy día hayan movimientos que quieran distorsionar la mentalidad. Y que se vayan a los niños. Ahora, no olvidemos que Jesús dijo, Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Hay una agencia misionera que publica detalles bien importantes, relevantes. Que nosotros también podamos comprender hoy. Por ejemplo, a los cinco años es la mejor época de aprendizaje. A los cinco años. A los seis años los valores morales son establecidos para toda la vida. A los seis años. A los nueve años la cosmovisión se forma para toda la vida. A los nueve. A los doce años se celebra el ingreso a la madurez. A los doce años. A los doce años. La religión se decide para toda la vida. Recuerden. Se habla hoy del concepto 414. Y hay un autor de un libro que dice que si la iglesia hoy invirtiera esos recursos que utiliza en campañas evangelísticas para atraer a los que se han ido de la iglesia. Aquellos que se llaman a veces los hijos pródigos. Si esos recursos que se utilizan en campañas evangelísticas se utilizaran, se invirtieran en la formación de los niños, señala el autor de este libro, sería mucho menos la deserción en las iglesias el día de mañana. Es que la única forma de tener cristianos sólidos desde la niñez es a través de fundamentos en la palabra del Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. La tradición, lo que hacemos, lo que nos caracteriza como congregación pasa a un segundo plano. Lo primero es la palabra del Señor. Eso va a ser un fundamento en la vida de los pequeños. Invertir en ellos. En todos los aspectos. Porque también a veces ocurre que se forman los niños de familias cristianas. Crecen al interior de la iglesia. Y el día que salen a las aulas de las facultades, de las universidades, el día que egresan de ahí, ya no se vieron mucho tiempo más. Hay casos, no se vieron mucho tiempo más dentro de la congregación. Es para pensar, es para reflexionar. Debemos invertir en la predicación de la palabra en los niños. En hacer evangelismo también para los niños. Porque en una sociedad, en una era que se le ha llamado la era de la información, donde hoy día hay una cantidad de información distorsionada, donde los niños tempranamente manejan teléfonos celulares o computadoras, hay muchísima información que está disponible para ellos. La pregunta es ¿cuánta de esa información es real, es valedera, es sana, es con principios divinos? Por eso que la iglesia no debe descuidar esto. Y yo doy gracias a Dios que en este momento hayan líderes, pastores, hermanos y hermanas que están escuchando. Porque esta es una responsabilidad de nosotros. De llegar con la palabra del Señor a los pequeños lo más temprano que podamos. Le enseñemos los principios divinos, los principios del reino. Porque tendrán que enfrentar a una sociedad que buscará remover toda clase de principios para instalar la relatividad. Principios relativos. Son importantes los niños. Y que bueno que crezcan, se desarrollen al interior de la congregación. Con hermanos, hermanas que le amen. Yo me recuerdo y doy gracias al Señor en esta hora. Honro a hermanos y hermanas que hasta el día de hoy. Siento gratitud en mi corazón que supieron adoptarme como uno de sus hijos al interior de la congregación. Aunque tengo mi padre, mi madre, pero me adoptaron. Se preocupaban por mí. Se preocupaban en que iba a regresar a la casa siendo un niño. Eso no lo he olvidado jamás. Como tampoco he olvidado la imagen de aquellos mis primeros pastores. El pastor Carlos Rodríguez y su esposa. La pastora Esthercita. Eran ancianos. Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Que marcaron mi vida de niño. Cuando uno es pequeño es una esponja. Cuando uno es pequeño y comienza a servir al Señor. Quiere hacer todo lo que pueda hacer por el Señor. Y es la mejor etapa para sembrar ahí en esos corazones. Para llegar con la palabra del Señor ahí. Y por eso te animo, siervo de Dios, que estás en la sintonía. Que pensemos en los pequeños. Los de la congregación y los que no son de la congregación. Es bueno llegar con un alimento. Con una merienda, una taza de leche, un plato de comida. Es bueno. Pero también es más bueno acompañar eso con la palabra de Dios. O lo digo mejor al revés. Que esos alimentos materiales acompañen al alimento espiritual. Es saludable. Es oportuno. Es el momento de moverse. Podemos hacer diversas cosas, diversas actividades. Hoy ideas hay por todo lugar. Pero no tenemos que olvidarnos de que el fondo sea poder llevarles una palabra del Señor. Señor, yo me recuerdo en un sector donde hemos estado trabajando por algunos años. Un vecino un día reclamó por los niños porque se pasaban los niños en una escuelita bíblica evangelística que se hace. Y los niños, usted sabe, son niños. Y el vecino se quejaba que se pasaban a su propiedad. Que le habían sustraído algunas cosas. Se quejaba al vecino. Yo no lo sé. Y reclamó con las maestras de la escuelita, con las instructoras. Y yo fui a hablar con él. Y les dije, sabe, nosotros creemos de que Dios les puede dar a estos niños. Un destino diferente, un futuro, un mañana distinto. Al que algunos creen que estos niños van a tener. En sectores vulnerables. Donde quizás a veces no lo ven con mucha expectativa. Porque a veces sus padres han tenido que enfrentar situaciones. O están enfrentando situaciones bien complicadas. Pero es el momento de llegar con la palabra del Señor. ¿Cómo olvidar esa oración que un día escuché de un hermano orando por esos niños? Cuando ese hermano decía, ahí están, Señor, los futuros pastores. Mire, y me recordaba de esa historia que se cuenta de Miguel Ángel. Cuando vio ese pedazo de mármol. Porque Miguel Ángel, el artista, el escultor, vio lo que otros no vieron. Todos veían un pedazo de mármol. Y Miguel Ángel lo que vio. Él dijo, yo veo que hay un ángel encerrado. Encerrado, ahí voy a liberarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy día Dios está viendo? Porque los ojos de Dios no se equivocan. Porque Dios es un artista por excelencia. Dios es el mejor de los recicladores. Por eso estamos aquí donde estamos hoy. Porque un día nos tomó, nos recicló, nos dio valor cuando no teníamos. Por eso que tenemos que volver a invitar al Señor a nuestros barrios. A nuestras realidades. Tenemos que incorporar a Dios a nuestro día a día. Tenemos que volver la mirada a Dios. Por eso, padre, madre, que me estás escuchando. Que es hoy día urgente el gobierno en el hogar. La transferencia en el hogar. Lo que enseñó Dios para nosotros. Está ahí en su palabra. En Deuteronomio capítulo 6 del versículo 6 en adelante. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. La palabra de Dios, la palabra de Dios presente. La palabra que santifica, que limpia y que purifica, que guía. La misma palabra que escribió el salmista y que dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mire, lo que dice el Salmo 78. Leo desde el versículo 4. Pongan atención, por favor. Dice así la palabra del Señor. Leo esta porción bíblica. Dice, no las encubriremos a sus hijos. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. La cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán. Lo cuenten a sus hijos a fin de que pongamos en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Tenemos una labor, tenemos una tarea, está en nuestras manos, dice esta versión, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Esa actitud no agrada a Dios, no honra a Dios. No podemos esperar que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Donde hoy día es cuando tenemos que movilizarnos, donde hoy día tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra parte. Ya no importa si ayer lo hicimos o no lo hicimos como debíamos haberlo hecho. Desde hoy día pongámonos en la brecha. Desde hoy día pongámonos en el lugar donde Dios nos quiere ver. Desde hoy día hagamos todo lo que podamos hacer. Por cumplir la voluntad del Señor. Por llegar con la palabra del Señor a estos pequeños que hoy día necesitan. Que están siendo amenazados por un sistema. Que están siendo amenazados por otros valores. Hoy día la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien puede cambiar el curso de las cosas, tiene que movilizarse. Eso somos usted y yo. Pero hagamos todo lo que podamos hacer y dejemos que Dios haga aquello que nosotros no podemos, pero que está en las manos de Dios hacer. Dios es todopoderoso. Invirtamos en el reino. Seamos parte de lo que Dios está haciendo hoy. Y hablemos de lo que Dios ha hecho a las próximas generaciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea. Dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.